Las provocaciones a Vinicius dentro del campo y los gritos de racismo fuera de este, han llegado a una situación límite en la liga española tanto en el Madrid como en los equipos rivales. Dentro del madridismo apuntan a que el problema es con Vinicius, que los rivales y aficionados se ensañan con el jugador y que además es víctima de actos racistas. Ancelotti en rueda de prensa habla fuerte y claro, lo resume de manera simple, el problema es del fútbol español, no de Vinicius. Aquí parece que el problema es Vinicius, el problema es lo que pasa alrededor de Vinicius y punto, es un problema del fútbol español y yo que soy parte del fútbol español creo que es un problema que tenemos que resolver, porque parece que Vinicius es el culpable, Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo. Mientras tanto los rivales, en este caso Raúl García, pide cordura de ambos bandos, tanto de Vinicius como de las aficiones. Creo que las dos partes, tanto de Vinicius como las aficiones, pueden hacer las cosas mejor, yo hablo a nivel personal, yo sé que cuando me equivoco me equivoco y puedo cambiar las cosas y también creo que la afición en muchos sentidos, la falta de respeto es algo que está como muy normalizado y no debería ser así, entonces por mi parte lo único que me gustaría es que no se siga dando tanto bombo, que se arregle por las dos partes y que hablemos de fútbol que es lo más importante. Y es que García tiene razón, si bien Vinicius es duramente atacado por sus rivales y la afición, lo cierto es que el brasileño no se queda atrás y se deja llevar la cabeza rápidamente y empieza a responder. Hace este tipo de gestos que son tomados como provocaciones y que después le pasan factura. ¡Suscríbete al canal!